Y ahora tenemos la opinión de Mauricio en relación con todo esto que sucede en esta época de la vida. Mauricio Islas, quien hace varios años fue acusado por Génesis Rodríguez, hija del Puma, de haber abusado sexualmente de ella siendo menor de edad, aplaude que hoy en día las víctimas de delitos semejantes alcen la voz, pero pide que lo hagan con honestidad y no como una herramienta de venganza o desprestigio mediático en contra de sus presuntos agresores. Yo tengo dos hijas, tengo una de 20 años y una de 6 años, y hoy en día me encanta que hoy tengan esa voz y que no se dejen, pero hay que ser honestos y hay que hablar con la verdad. Como tú bien lo dijiste, a mí me tocó vivir algo que no me gusta platicarlo, porque no es posible que después de 20 y tantos años me lo sigan preguntando, pero bueno, es algo que está con Mauricio, me tocó vivirlo. Pero gracias a Dios no es que fueran otros tiempos, me tocó estar en un país, gracias a Dios, donde eres inocente hasta que demuestren lo confedario. Pero, ¿qué opinas sobre lo que está enfrentando Calimba con una nueva denuncia de esta naturaleza? Son cosas que hay que hablar con mucha delicadeza, que hay que tomarlo con mucha seriedad en ambas partes, porque hoy la verdad puede estar en cualquiera de los dos lugares. Y creo que hoy lo que tenemos que hacer es que las autoridades en este país lo viren con esa claridad. Y aseguró que lo ideal sería que las víctimas denunciaran legalmente desde el inicio y no a través de redes sociales. El tema que ahora es muy fácil que te juzguen en los medios por una nota, por lo que sea, y somos gente sensible, entonces te puede pegar de muchas maneras. Vuelvo a lo mismo, qué bueno que hay que tienen voz, o hay las mujeres que tienen esa voz, pero que lo hagan desde la verdad, desde la honestidad y que las cosas se tomen como deben de ser. A partir de este fin de semana, Mauricio se presentará en el Teatro Royal de la Ciudad de México con la obra 2 más 2, para Ventaneando con información de Ricardo Manjarres. ¡Qué gran respuesta, Mauricio! Sí, muy bien, la verdad es que sí. Pues sí. Muy bien, bueno. Regresan con 2 más 2, que es una obra de teatro tan... Muy divertida, y aquí... Muy divertida. Años tienen. Aquí en el hotel que está un poquito más adelante, Azteca. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando! 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar Ventaneando, 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 Ventaneando Desde nuestra ventana te vamos hoy a aventanear ¡Ventaneando!